Estamos en ExpoCadena con Pablo Alverdi, director comercial de IFAM, Feliciano Aranzábal. Pablo se ha incorporado recientemente a la empresa en septiembre del pasado año. ¿Cuáles son los proyectos que vas a impulsar en IFAM? Buenos días. Los proyectos que vamos a impulsar durante este ejercicio se enmarcan dentro de lo que es el plan de marketing que estamos diseñando precisamente en estos momentos. Este plan de marketing se articula en un plan más ambicioso, el plan estratégico de la compañía, que tendrá un horizonte de dos o tres años. Entonces, las acciones que vamos a emprender durante este año las podemos adelantar y transcurren en tres líneas de actuación. La primera línea de actuación está englobada dentro de lo que es el tema de mercados. Impulsar lo que es la exploración de nuevos canales de venta, prescriptores, etc. En segundo lugar, el apartado de productos. Vamos a diseñar y establecer una metodología de incorporación de nuevos productos, prospectando en campo, análisis posterior, contrastar la información, hacer test e incorporación de los productos y su lanzamiento. Por otro lado, y en un aspecto más operativo, durante este ejercicio lo que haremos será también diseñar un calendario de promociones, independiente del calendario que tengamos conjuntamente con nuestros clientes, centrales de compra, almacenistas, etc. Será diferente en cuanto al timing, en cuanto al calendario y en cuanto a su contenido. En principio, esto es lo que podemos adelantar, puesto que nos encontramos precisamente en esta reflexión estratégica en estos momentos. Además, IFAM siempre se ha caracterizado por apostar por novedades, por nuevos productos. ¿Cuáles son las propuestas que vais a presentar este año? Bueno, efectivamente, IFAM se ha caracterizado por la incorporación, por la apuesta de nuevos productos, como no puede ser de otra manera. Ya ayer en las ponencias, una de ellas estuvo centrada en el apartado de la innovación y somos muy conscientes de que, bueno, para competir hoy en día en este mercado tan cambiante, pues necesitamos ser innovadores. Entonces, este año tenemos varias incorporaciones de producto a nuestro portafolio. Una de ellas es el cerrojo CS88 y otra es la serie de cilindros RX, que tiene unas características mejoradas con respecto a series anteriores, como pueden ser que tiene muchas más combinaciones, que tiene sistemas anti-ganzúa, también tiene pasadores anti-taladro, una serie de mejoras técnicas, lo cual mejorará bastante el producto. También tenemos previsto otras incorporaciones a lo largo del año, pero como están en estudio, están en proyecto aún, pero somos conscientes de que las vamos a realizar durante este ejercicio. Pero, bueno, mantendremos una cierta confidencialidad al respecto del momento. Y las iréis anunciando al canal ferretero cuando llegue el momento, ¿verdad? Por supuesto, las iremos anunciando, además haremos test de mercado para prever cómo va a funcionar ese lanzamiento y luego las incorporaremos mediante sistemas de comunicación, a través de revistas especializadas o incluso directamente a través de la fuerza de ventas. ¿Qué supone para IFAM una feria como Expo Cadena? Bueno, para IFAM, para Feliciano Aranzabal, una feria como Expo Cadena nos brinda la posibilidad de tener un contacto directo con el detallista, con el detallista en este caso asociado a Elis, y obtener un feedback que nos va a ayudar, nos va a soportar a la hora de planificar la incorporación de los productos, estrategias conjuntas, etc. A su vez, pensamos que puede ser una forma de impulsar las ventas de este detallista a través de la venta en condiciones ventajosas durante este periodo de tiempo y que puede generar competitividad al detallista. Por otra parte, para Feliciano Aranzabal también supone una reafirmación del vínculo que mantenemos con Elis y para convertirnos en un proveedor o en un partner y establecer relaciones intensas y sostenidas en el tiempo. Por otra parte, una feria siempre nos sirve para reafirmar nuestra imagen de marca y profundizar en este concepto. Bueno, y sobre todo, mantener un intercambio de impresiones con los diversos actores del sector. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros.